Soy María Eugenia del municipio de Armenia, departamento del Quindío, beneficiaria del Internet subsidiado del Ministerio de la STIC. Excelente programa. Hace poco nos comunicamos, tuvimos la oportunidad de comunicarnos con la ministra para darle los agradecimientos y para darle también que se, ojalá Dios quiera que se extienda a todo Colombia, porque hay muchas personas que no conocen de este programa que tiene el gobierno.